Bueno, al inicio del programa le hablábamos de esta gran preocupación de la comunidad artística porque Yoshio está internado por posible COVID-19 en el hospital de Joco desde este fin de semana. Sabemos que sus pulmones están al 50%, que está intubado, que está sedado, muy delicado de salud. Y a continuación le presentamos esta entrevista con Alejandra Ábalos, quien es muy cercana a Yoshio y también ha estado muy pendiente de su estado de salud. Alejandra Ábalos le envía contundente mensaje a su compañera Patricia Navidad, luego de que en sus redes sociales invitó a que la gente de Culiacán, Sinaloa, rompiera el confinamiento del COVID-19, invitando a que salgan de sus casas. No sé si es una cuestión de ignorancia, de falta de juicio o de sentido común, pero cualquiera de esas tres que yo te pueda decir es una justificación que cualquiera podría pensar. Cada cabeza es un mundo y si ella lo está diciendo, ella tendrá una razón muy poderosa para decirlo. Ojalá que la gente, si en ella no ocupo esa responsabilidad de estar propagando este mensaje, pues ojalá que la gente, en la gente sí haya cordura. Sarcásicamente no descarta que Navidad pueda tener conexión con seres de otros planetas quienes le comparten esta información que hoy en día expresa en sus redes sociales. Es de mucho valor decir algo y sustentarlo y sostenerlo y no es la primera vez que lo dice. Yo no sé si tenga algún contacto con alguien superior o elevado o de alguna conciencia extraterrestre. Hay mucha gente que pues ahora son nuevos profetas y hay mucha gente que se puede decir muchas cosas que solamente con mucho valor se pueden decir o con mucha ignorancia se pueden decir. Y ya que hablamos de la pandemia que preocupa el mundo, narra que estas semanas ha vivido crisis de ansiedad por todo lo que está pasando. He tenido insomnio, he tenido angustia, he tenido muchísimo miedo. ¿Ataques de pánico? De verdad he tenido ansiedad, he tenido mucha ansiedad y he tratado de dormirme a tiempo y de hacer mi vida normal, pero no, no he podido. No he podido, estoy afligida por las muertes de otros amigos, de compañeros del trabajo y de gente del medio que quiero y lo de Joshua me puede mucho y me imagino yo cómo está contrariada la familia y desafortunadamente no estamos cerca para poder acompañarlos. Pero venga la alegría, te informó Gabriel Coraz. Y lo mejor en estos casos es acompañar a la familia desde lejos para evitar justamente problemas. Lamentablemente así lo indican los protocolos. Y sobre Pati Navidad, fíjense que yo la busqué, ya tengo mucho tiempo buscándola, apenas tuve suerte este fin de semana que me contestara, pero me dice que no está lista para darnos una entrevista porque ella siente que sus comentarios han sido muy atacados, que han sido muy atacados y que ella no puede controlar los comentarios que hacemos en la mesa. Yo entré porque esto no es nuevo, entré, de hecho le hice un con todo respeto a sus redes sociales. Si tiene unas redes sociales la verdad es que muy buena onda, normalmente está hablando de amarnos, de cuidarnos, etc. Pero de un tiempo para acá está tocando estos temas de que el 5G es la muerte y los extraterrestres, etc. Sí puede opinar como todos y nosotros tenemos la responsabilidad de qué peso le damos a sus opiniones. Sus opiniones pueden costar vidas en este momento. O sea, no está opinando del Cruz Azul América. Pero por eso yo la busqué, para entender, porque la conozco toda la vida, entender por dónde va. Te danza los comentarios, no es como que me arrepentí de lo que estoy diciendo. No, 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 jamás se arrepiente. Y sigue otro, y va otro tema, y otro tema. Y va subiendo. Todos tenemos derecho a opinar, como tú lo dices. Sí, pero no es informar. Yo opino muchas cosas, pero cuido mucho lo que escribo, porque hay muchas personas que pueden decir, si ella lo dijo, tiene razón. No se puede, no se puede informar. Por eso la busqué, porque hay mucha gente que la lee, y finalmente nosotros somos una plataforma muy importante para que ella pudiera expresarse más allá de las redes sociales, pero no he tenido éxito. Ahí me encanta el respeto que le pone a Alejandra Ábalos, que Alejandra Ábalos dice, da su opinión y la sustenta, sustenta lo que dijo, o sea que lo dijo. Pero no sustenta con argumentos lo que está diciendo. No, porque no hay manera de sustentarlo. Y se está desinformando. Porque eso es lo que le tenemos que preguntar, ¿de dónde viene? Subió un video también, me parece educado, porque creo que Pati Navidad es una mujer... Es muy educada. Muy buen trato. Vamos a decir, donde dice, hay mucha gente que se ha molestado porque opino, lamento que la gente se moleste porque opino, seguiré opinando. Yo insisto, no estamos hablando de la América Cruz Azul, no estamos hablando del clip, no. No se puede desinformar, menos el día de hoy. Estás hablando de una pandemia que ha costado cientos de miles de vidas a nivel mundial. Hay que tener cuidado. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!